Te pido que me perdones Pero ya no aguanto más Me están matando tus ojos Dame una oportunidad Sé que tenés compromiso Aunque me cueste entender Yo también tengo lo mío Pero qué vamos a hacer Al menos mi amor déjame Que te acaricie la piel Quisiera darte mil besos En tu boquita de miel Cuando pasas por mi lado Y te veo sonreír Qué sensación más hermosa Por vos me quiero morir Me podrán robar tus besos Me podrán robar tu amor Me podrán robar tu cuerpo Pero nunca la ilusión Esa ilusión es mi amiga Porque me ayuda a vivir Te quiero más que a mi vida Por vos me quiero morir Te pido que me perdones Pero ya no aguanto más Me están matando tus ojos Dame una oportunidad Sé que tenés compromiso Aunque me cueste entender Yo también tengo lo mío Yo también tengo lo mío Pero qué vamos a hacer Al menos mi amor déjame Que te acaricie la piel Quisiera darte mil besos En tu boquita de miel Cuando pasas por mi lado Y te veo sonreír Qué sensación más hermosa Por vos me quiero morir ¡Suscríbete al canal! Que tiene el amor que tiene Que cuando se nos presenta Es una magia que ahuyenta Toda tristeza y temor Al encontrar un amor Nuestras vidas cambian tanto Que mezclamos risa y llanto Y enloquece el corazón Que tiene el amor que a veces Cuando somos bien queridos No nos interesa el frío Ni siquiera el que dirá Me pregunto qué tendrá Que cuando nos abandona Casi siempre se perdona Si el amor es de verdad Que tiene el amor que tiene Que cuando se nos presenta Es una magia que ahuyenta Es una magia que ahuyenta Toda tristeza y temor Al encontrar un amor Nuestras vidas cambian tanto Que mezclamos risa y llanto Y enloquece el corazón Y enloquece el corazón Que tiene el amor que a veces Cuando somos bien queridos No nos interesa el frío Ni siquiera el que dirá Me pregunto qué tendrá Que cuando nos abandona Casi siempre se perdona Si el amor es de verdad Si el amor es de verdad Cruzando payubres chicos Como yendo a Tacuaral Supe dejar un cariño Que nunca pude olvidar Si la suerte me acompaña Quizás la vuelva a encontrar Nuestros mejores momentos Han sido en el pajonal Música 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 ¡Gracias! 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 Si estás en mis brazos Si tengo tu cuerpo Dios quiera que un día me digas que sí Para darte todo Lo que tanto quiero Amor y esperanzas de hacerte feliz Quiero regalarte toda mi ternura Y ser el motivo de tu pensamiento Brindarte caricias con mucha dulzura Y si es posible en todo momento Que magia tan grande tiene tu belleza Que cuando me duermo de noche te pienso Y busco tu cuerpo cuando hace frío Para que me abrigues con tus dulces besos Si estás en mis brazos Si tengo tu cuerpo Dios quiera que un día me digas que sí Para darte todo Lo que tanto quiero Amor y esperanzas de hacerte feliz ¡Gracias! 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 dejo abiertas, porque pienso que un día volverás. Voy a nombrar a un programa ya que ha llegado el momento, Ciares, Juancito, Roberto, a Jorjito y Agustín, son amigos que por fin los nombramos desde aquí, está en Mercedes Corrientes, atardecer guaraní. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta noche quiero evocarte, amor primero de mí, mi niñez, adolescencia que me entregaste y eternamente recordaré. Pero en mi vida por siempre estaba, predestinada la soledad, y una mañana con voz quebrada, tú te marchabas a la ciudad. Estando triste sin tu cariño, en largas noches supe llorar. Hermosas cartas nos escribimos, pero tardaban cada vez más. Amor primero si te has casado, guárdame siempre en tu corazón. Y nunca olvides aquellos años, amor primero, primer amor. ¡Gracias! 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 Si apago la luz, la vuelvo a encender, porque la penumbra trae tus recuerdos. Si no estás aquí, no puedo entender, porque todavía te sigo queriendo. ¡Gracias! Traté de ocultar tan inmenso amor, con falsos placeres que me dio otra piel. Pero no olvidé el dulce calor, que tiene tu cuerpo y tus besos de miel. Si no es contigo, no puedo lograr sentirme feliz haciendo el amor. Yo sé que por siempre te voy a extrañar, y en mi corazón tan solo estas dos. Si apago la luz, la vuelvo a encender, porque la penumbra trae tus recuerdos. Si no estás aquí, no puedo entender, porque todavía te sigo queriendo. Traté de ocultar tan inmenso amor, con falsos placeres que me dio otra piel. Pero no olvidé el dulce calor, que tiene tu cuerpo y tus besos de miel. Si no es contigo, no puedo lograr sentirme feliz haciendo el amor. Yo sé que por siempre te voy a extrañar, y en mi corazón tan solo estas dos. Yo sé que por siempre te voy a extrañar, y en mi corazón tan solo estas dos. Te voy a extrañar, y en mi corazón tan solo estas dos. Te voy a extrañar, y en mi corazón tan solo estas dos. Gracias.